Tal como se tenía previsto, se llegó a cabo la sesión ordinaria donde se eligió a la nueva mesa directiva que se cayó sobre mi persona como Presidenta del Consejo, el Honorable Víctor Cabeza, Vicepresidente y el Honorable Juan Enrique Gareca, Secretario. Coméntenos un poquito los detalles de la elección. ¿Cuántos concejales fueron mocionados para el cargo de Presidenta? Para el cargo de Presidenta fuimos mocionadas dos concejales, mi persona y el Honorable Xiomara Castro Hortiaga. ¿Cuál fue el resultado de la votación? Bueno, en la votación yo tuve cinco votos y ella tuvo dos. ¿Para concejales, secretarias? Fueron mocionados dos honorables igual, Víctor Cabeza y Vladimir Herrera, donde el Honorable Víctor Cabeza ganó con tres votos, el Honorable Vladimir tuvo dos y dos abstenciones. ¿Para el cargo de Vicepresidente? De Vicepresidente. ¿El cargo de Secretario? Solamente se mocionó al Honorable Juan Enrique Gareca y donde tuvo cinco votos. ¿Cinco? ¿Cuántos concejales son? Siete. O sea, dos abstenciones. Dos abstenciones, sí. Ya. ¿Cómo se siente ahora? Bueno, no sé, sorprendida, no me lo esperaba que sobrecaiga en mi persona. ¿Por qué? No sé, yo no, habíamos previsto que siga siendo la Presidenta, que estaba primero y mocionaron mi nombre y bueno, ya yo salí ganadora. ¿Qué le demuestra esto, los votos de los concejales hacia su persona? Bueno, que se demuestra que fue, bueno, la votación fue democrática y que confía en mi persona, ¿no? Para llevar a cabo un trabajo coordinado todo este año. Confianza, aparte de eso, ¿por qué cree que le eligieron a usted como Presidenta? No, no, no sé, no. Yo creo que por eso que quieren trabajar coordinadamente o será porque yo me hablo con ellos, son mis amigos, yo río, converso todo con ellos. A lo mejor han sentido esa confianza, ¿no?, de que pueden coordinar conmigo. En el anterior directorio, ¿qué comisión presidía usted? La Comisión de Ciudadanos, Desarrollo Ciudadanos Territorial. ¿Ya? ¿Qué temas abarca eso? Eh, de territorio, más que todo en tierra, ¿no? Ya. Ustedes como concejales de cada comisión, ¿cada cuánto tiempo dan su informe del trabajo que realizan? Eh, nosotros damos nuestro informe semanal. Cada semana en sesión hacemos nuestro informe de todo lo que hacemos a la semana. Y, eh, mensual, el 30 de cada mes entregamos ya todo escrito de todo lo que se hace. ¿La Presidente Saliente hizo un informe de gestión? Sí. ¿En plena sesión? Eh, en plena sesión. Antes de que se haga la elección de la mesa directiva, ella ya hizo su informe. Ya. ¿Cómo percibió usted ese informe? Bien. Estuvo todo bien, ¿no?, porque se trabajó con ella igual, coordinadamente. ¿Qué le dice a la población ahora que va a estar, pues, va a tener a su persona como principal cabeza del Consejo Municipal? Eh, bueno, mi compromiso es de seguir trabajando por nuestro pueblo y en coordinación, ¿no?, con el Ejecutivo Municipal, que es el alcalde, don Elías Moreno. Bueno, y también pedirle ya a los honorables concejales, ¿no?, coordinación para llevar una buena gestión. ¿Qué le dice a las personas que se indican de que usted sería ya de la oposición a la gestión del alcalde actual? Bueno, que nosotros no somos opositores y siempre yo se lo he demostrado que siempre he sido leal con todos en ello, nunca me he opuesto en nada, siempre he apoyado a la gestión, pero fue nocionado mi nombre, yo salí, pero nunca fue un arreglo, conversaciones que nunca me lo propusieron tampoco ellos de que yo sea presidenta. Fue una sorpresa y no nos hemos vendido porque nosotros somos de la alianza que ellos, que hemos formado todos, ¿no?, a la plataforma que dicen unidos todos somos rurres y de ahí hemos salido y no somos, para mí que no somos nosotros porque somos de ahí, ¿no?, de esa plataforma, pero ahora nos sorprendió ellos que teniendo reuniones, que somos un grupo y un equipo, que vengan también, ¿no?, y nos griten que somos traidores, ¿no? Un poco sorprendidos, 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 ¿no se esperaba esto? No. ¿Por qué cree que actuaron así? Porque nos querían que se mantenga, ¿no?, la mesa, bueno, la presidencia.